Fuerte y poderosa oración, para que una persona te busque de inmediato y haga el orgullo a un lado para siempre. Diosa Afrodita, diosa del amor, hoy vengo ante ti para presentarte a esta persona que solicita desesperadamente tu auxilio, solicitando tu ayuda. Te pido que te apiades de este noble corazón aquí y ahora, para que haga el acuerdo y la comunicación exitosa contigo. Poderosa diosa Afrodita, diosa del amor, tú que encantaste el corazón de seres importantes, Tú que cautivaste con tu belleza a los grandes dioses, tengo ante ti, en este día, en esta hora, Para que me ayudes a dominar y atraer el pensamiento, deseo y corazón de... Menciona su nombre. Que se dé cuenta, que mi amor es sincero, que no habrá nadie más, que le ame como yo lo hago. Que solicito tu ayuda, ya que mis sentimientos no son correspondidos. Y eso marchita mi corazón. Es por ello, que te solicito que me permitas, que me comience a buscar. Así como el sol busca la luna, como las abejas buscan el néctar de las flores, Pues es la persona con la que siempre he soñado. Te ruego que alejes de nuestro camino, cualquier barrera u obstáculo, que se interponga entre nosotros. Deseo que me vea y me desee, con la misma intensidad, con la que todas las personas que te desearon te vieron, Y quedaron enloquecidos con tu esencia. Que a través de mi cuerpo, se disperse un aroma, que le haga no querer alejarse de mí. Que todo su orgullo y malentendidos que haya habido entre nosotros, Queden sepultados para nunca ser desenterrados. Amada y venerable Cipris, Abre su corazón, para que yo pueda entrar en él. Abre sus ojos, para que me vea, con el mismo amor con el que yo le veo. Abre su mente, a la posibilidad de recuperarme y nunca dejarme. Abre nuestros caminos en el amor, Y despierta el deseo desenfrenado de su ser. Para que solo desee estar conmigo, Y que seamos uno mismo por la eternidad. Por tu poder doy gracias, Porque así es y así será. Porque ya está hecho, Y hecho está. Comenta la frase, A mí vendrás. Refuerza con el video que se muestra en pantalla. No olvides compartir el conocimiento, Y divulgar nuestra palabra. Recuerda que no hay imposibles, Cuando la fe, Es para todos.